Los homenajes tienen que ser para ellos. Me gusta que recuerden y honren a nuestros hijos. No fueron seres extraordinarios, eran seres comunes, pero con una solidaridad y un compromiso y una entrega muy grande. Cada vez que nosotros nos ponemos nuestro pañuelo, nos sentimos impregnadas del recuerdo de nuestros hijos. La dictadura cívico-militar lo que buscó es hacer desaparecer todos los rastros que fueran borrados para siempre. Y eso no lo vamos a permitir nunca. Por lo menos mientras nosotros vivamos no lo vamos a permitir. Azucena empezó a hablar como mujer más preparada. Sabía como qué teníamos que hacer, para qué nos juntábamos. Entonces yo le digo, decime, ¿a vos quién te manda? Se me dice, ¿cómo quién me manda? Nosotras juntas podemos hacer algo. Separadas nunca nada. Porque cuando la secuestraron a ella y a las otras madres y a los que estaban en la iglesia de la Santa Cruz, pero eso nos llevó bien a tener conciencia de que ese movimiento era lo que les molestaba. Y que entonces teníamos que fortalecer eso, que insistir en eso, en esa marcha de silencio y de reclamo permanente. Estábamos agrupadas. La plaza estaba totalmente llena de policías, militares, que nos decían, circulen, circulen. Y es así como de a dos nos empezamos a circular alrededor de la Plaza de Mayo. Nosotros empezamos a movernos, a movernos, a actuar, a enfrentar también los miedos, porque era una cosa visceral. Nosotros necesitábamos saber qué había ocurrido con nuestros hijos e intentar salvarlos. Yo pensaba, qué locura la nuestra. Con razón nos dicen que somos locas. ¿Quién piensa que quién va a ver en la plaza hoy? Nosotras solas. Llegó la plaza, lleno de cameramas, lleno de fotógrafos. Era increíble la cantidad de gente que había. Para mí, el pañuelo es un símbolo, es un compromiso y es una identidad. Es un símbolo de paz, de unión y de amor hacia nuestros hijos. Cuando desfilamos con nuestro banderón, es muy impactante para la gente ver todos esos rostros. De jóvenes que vivieron, que lucharon, que se movieron. En ese camino que quedó truncado en ese momento, pero que está abierto para siempre. Para que el mundo sea realmente mejor, más justo, equitativo, igual para todos. Nunca más. El odio, nunca más existencia. Nunca más.